¿Qué tal chicos de The Fortress? Bienvenidos una vez más a esta serie de Assassin's Creed preparándonos para el inminente lanzamiento de Assassin's Creed Origins que será finales de octubre de este 2017. Ya leí por ahí los comentarios, según yo había hecho pruebas de audio antes de empezar a grabar y me quise fiar de mis pruebas y le subí poquito al juego pensando que no iba a afectar tanto, resultó ser que sí, entonces una disculpa por eso y de hablar en las cinemáticas no era la intención, de repente se me va algún comentario por querer aportar algo, pero en realidad la idea es no hablar durante las cinemáticas y solo hacer comentarios durante el gameplay para precisamente no interrumpir la historia que es lo que más importa. Realmente lo que yo pueda decir o no del juego es irrelevante, quiero que el juego hable por sí mismo. Así que sin más, vámonos a esta cuarta parte, nos habíamos quedado en la ciudad de Damasco, estuvimos descubriendo las atalayas para ya tener toda la ciudad mapeada y podernos mover libremente en ella. Así que continuemos con las aventuras del señor Altair Abinala Lajad, pero haberlo dicho bien, si no, pues ni pedo. A ver aquí, lo que queríamos ver es si podemos ponerle subtítulos. Y no, pura verdura. Pero no importa, ya estoy usando mis audífonos, entonces ya puedo escuchar los cinemas y ya no sentirme tan perdido en la historia. Solo se escuchan de un lado, pero con eso tenemos para poder entender lo que está sucediendo y así saber usar a los erudidos rescatados para pasar inadvertido. Ese era un consejo del Animus. Pero en teoría, esto ya se tiene que estar escuchando mejor. Si no, me voy a dar un tiro y me asesinaré con mi propia Hidden Blade, que no tengo la de Altair, solo tengo la de Brotherhood de Ezio, la de Black Flag de Edward, la Phantom Blade de Agno y quiero comprar la de Jacob, pero todavía no se da la oportunidad. Ahorita está fuera de stock, lo cual es lamentable, pero en algún punto lo haré. Me atrevo a robar delante de ti y de tu jefa, güey. ¿Cómo ves? ¿Cómo era, perro? Déjese venir. Y aquí es donde ves cómo las mejoras al sistema del combate fueron muy importantes, porque básicamente es machacar botones, no hay tanto ritmo, no hay timing. Hasta que recuperemos la habilidad de contraataque ya lo va a hacer un poco más fluido. Pero ahorita básicamente es defender y apretar X hasta el cansancio. ¿Dónde está el ciudadano? Ah, cabrón. ¿Tú de dónde chingada madre saliste? ¡Ahora le pinche al ladino! ¡Ahora es el perro! ¡Menos mal ya has aparecido! ¡Un instante más y me habrían raptado! No hay pedo, mija. Para eso está el pinche Altair Vengador. Este... Ok, sí, muy bien. ¿Dónde está nuestro puto objetivo? ¡Ay, mira! Ya estamos cerca del objetivo. Eso es importante. Vamos al objetivo, pues. Nos decimos mensos con las misiones adicionales. Ah, pues ya estábamos en el objetivo, maldita sea. ¿Por qué nadie me avisó eso? Ah, ¿ya es en serio, güey? Lo triste es que ni siquiera te dan experiencia. ¡Mamá, me se multiplican como pinches Gramblings, güey! ¡Qué pedo! Ah, mira, me está ayudándose, carnal. ¡Voy, aguántalo! ¡No mames, pinche Altair! Ya, no seas cabrón, güey. ¿De dónde están saliendo? Espérate, espérate, espérate. ¡Ah, no mames, Altair! ¡Vámonos! ¡Quítese, señora! ¡No mames, qué pedo con eso, güey! ¡No mames, qué pedo con eso, güey! ¿Qué hay? Me alegro de verte, sano y salvo. Yo también, amigo. Sé que tienes problemas. No tiene importancia. El caso es que algunos de tus hermanos han estado aquí. Uf, si hubieras oído lo que decían, seguro que los habrías matado en el acto. Es muy posible. Tú nunca te has tomado muy en serio el credo, ¿verdad? ¿Algo más? Lo siento. A veces hablo demasiado. ¿Qué negocios te traen por Damasco? Un tal Tamir. A Almuelín no le gusta cómo se gana la vida. Quiere terminar con eso. Confío en que hayas registrado la zona para entender mejor a tu enemigo. Sí. Y esto es lo que he averiguado. Tamir dirige el zoco de Al-Salah. Gana una fortuna teniendo armas y armaduras. Y tiene muchos colaboradores. Guerreros, comerciantes, prestamistas. Es el mayor traficante de muerte de estas tierras. ¿Has planeado la forma de librarnos de esta plaga? Han concertado un encuentro en el zoco de Al-Salah para discutir una venta. Dicen que es el mayor trato que Tamir ha hecho en su vida. Estará distraído con su trabajo. Y entonces actuaré. Tu plan parece bastante sólido. Puedes proceder. Que se haga la voluntad de Almuelín. Descansa aquí hasta que estés preparado. Avanzando la memoria a un bloque más reciente. Tamir está dentro del zoco. Y ya no alcanzó a leer por estar contestando mensajes. Pero ustedes saben. Cuando la dueña de las quincenas manda mensaje. Hay que contestar. No rápido. Sino en chinga. Entonces pues había que... La verdad me preguntó si quería que trajera churros. De los de azúcar. No de los de hierbita. Entonces... No tengo derecho a cuestionar tu forma de actuar. Por rara que parezca tu forma de abordar la misión. Seguro que te... Sí, ya. No me quería regresar, güey. Gracias. Si vamos a irle a romper la madre al pinche Tamir. Que por aquí no podemos salir. Ahora por el otro puto lado. Maldita sea. Ahí estás. Ok, mi Altair. Por ahí vi también que en los comentarios decían. Que sí les traía muchos recuerdos. Recuerdos buenos. Afortunadamente volver a ver el Assassin's Creed original. Lo cual me gustó mucho. A mí también me recuerda muchas cosas. Mi historia con Assassin's Creed no empezó con este. Empezó con el 2. Que la novia de mi primo se lo regaló a mi primo evidentemente. Era cuando yo no tenía un 360. Todavía tenía mi Play 2. Y todavía jugaba algunas cosillas ahí. Por ejemplo, Force Unleashed lo jugué en Play 2 primero. Y cambiaban los niveles y cosas así. Pero no había... Bueno, sí, sí había diferencias notables. Pero el punto era que jugué Assassin's Creed 2. Y se me hizo muy buen juego por todas las conexiones históricas. Por la fluidez. Por todo eso. Y hasta después él se compró el Assassin's Creed 1. Y ya lo jugué también en su Xbox. Y me tardé en descubrir que podía tener mi propio perfil. Te lo ruego, te lo duplico. Solo unas monedas, por favor. No, no lo entiendes. No tengo nada. No, por favor. No me vayas. Unas monedas, por favor. Mi familia está enferma y hambrienta. Podría estarme unas monedas. Va, te doy las monedas, pero me das unas mamadas. Qué pedo, qué pedo, qué pedo. Qué pedo. Qué pedo. Necesitamos más tiempo. Esa es la excusa que pondría un vago incompetente. ¿Tú lo eres? ¿No? Pues a mí sí me lo pareces. Ahora dime. ¿Qué piensas hacer para solucionar nuestro problema? Necesitamos esas armas ahora. No veo otra solución. Los hombres trabajan noche y día, pero tu cliente exige mucho. Y ese destino es una ruta peligrosa. Ojalá fabricaras armas con la misma habilidad con la que inventas excusas. Hago todo lo que puedo. Eso no basta. Entonces tal vez pides demasiado. ¿Demasiado? Te lo he dado todo. Sin mí, aún seguirías encantando serpientes en la calle. Lo único que pido a cambio es que cumplas los encargos que te traigo. Eso es pedir demasiado. ¿Cómo te atreves a faltar mi alrespeto? Calma, Tamir. No quería ofenderte. Entonces deberías haberte callado. No, para. ¿Para? No he hecho más que empezar. Ah, no, mames. Se está chingando a este carnalito. Ah, no, mames. Pensándolo bien antes de decirme que algo no puede hacerse. Volver al trabajo. Ah, pues. Pinche vato. Ay, cabrón. Espérate, güey. Ah, me atacó. No, 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 no sean putos, güey. No, mames. Ya van a empezar a multiplicarse estos perros, Tamir. Recupera vida. No, 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 no. Cálmense, cálmense. Ah, no mames, Altair. ¡No! Ahora sí, pinche Tamir de mierda. ¿Qué peda? ¿Por qué no lo puedo matar? Ahí estás, vámonos. ¿Por qué? Si ya hay tantos haciendo lo mismo. ¿Es que acaso te crees diferente? Sí, y lo soy. Porque yo sirvo a una causa más noble que ganar dinero. Como mis hermanos. ¿Hermanos? ¿Crees que actúo solo? Soy una pieza. Un peo más en el tablero. No tardarás en conocer a los otros. ¿No les va a gustar nada lo que has hecho? Mejor. Estoy impaciente por acabar con sus vidas. Cuánto orgullo. Esto te destruirá, muchacho. La tradición de Jacob e Evie Frye. De pasarles el pañuelito por el cuello a sus víctimas. Pues más o menos empezó con Altair cuando pasaba esta pluma. Es algo que los otros asesinos no todo el mundo retoma. Pero es un pequeño detalle que conecta un poquito lo que fue el primer Assassin's con el último. Que va a dejar de ser el último en un par de meses. Eso ya lo sabemos. Entonces habrá que ver. Pero aún así, cronológicamente por... Bueno, no cronológicamente. Pero por la época... Del juego... Si es el último. Porque es lo más cercano a la modernidad que tenemos con la revolución industrial británica. ¿Vale? Por ahí no se pinches poder. Ya lo hice, wey. Ah, cabrón. ¿Qué hace este wey ahí? Man, ¿de dónde salió el pinche templario ese? Wey, wey. Wey. Ok. No, no, no. No, no. No, no, no. Ok. He tenido noticias de tu victoria, Altair. Te has ganado mi gratitud y mi respeto. Gracias. Es una vergüenza que los demás asesinos te sigan mirando con malos ojos. Rafik, no me importa lo que otros piensen de mí. Como quieras, Altair. Deberías informar de tu éxito a Almualim. Seguro que tiene algún trabajo más para ti. Avanzando la memoria a un bloque más reciente. El primer asesinato fue el primer asesinato. Nuestro primer target. Fuera de la máquina, señor Miles. ¿Qué pasa? La señorita Stilman insiste en que le deje descansada. Pues qué buen pedo de la Lucy. Que se preocupa por la salud del Desmond. Pues supongo que nos tenemos que echar otra pestañita. Creo que ahorita ya podemos entrar a la pinche computadora. Ah, la cagué, güey. No debía haber entrado al cuarto. Bueno. Ni pedo. No te quieres echar ahí. Columpiar el tamarindo. Estacionar el trailer. Hornear un pastel. Hornear un pastel. Hacer un Assassin's Creed 3. Vamos, señor Miles. El tiempo apremia. Ahí voy, mi Warren. Qué desesperado. ¿Dónde está Lucy? Tranquilo. Enseguida se nos unirá. ¿Por qué hace todo esto, Doc? ¿Qué espera conseguir? ¿Ha visto la televisión últimamente? ¿O ha leído la prensa? Nunca he estado muy informado. Entonces se lo resumiré. El mundo es un caos. Un lugar patético. Lo ha visto con sus propios ojos. Mil años le separan de su antepasado y la sociedad sigue siendo igual de bárbara. Igual de estúpida. ¿Qué quiere decir? Orden, señor Miles. El mundo necesita orden. Trabajamos para alcanzar ese orden. Y usted nos está ayudando a conseguirlo. ¿Pretende que me crea que están construyendo un futuro mejor? Es justo lo que estamos haciendo. Todos los hombres necesitan orientación. Quieren saber por qué están aquí y qué tienen que hacer. Bien. Vamos a decírselo. Una vez que comprendan cómo deben vivir sus vidas, todo será mucho mejor. ¿Mejor en qué? Se acabarán los conflictos. Todos ellos. ¿No luchabais por eso, los asesinos? ¿La paz ante todo? Le he dicho que no soy un asesino. Claro, claro. Aún no entiendo cómo encajo en sus planes. Paciencia, señor Miles. A su debido tiempo lo entenderá. O quizás no. Me da exactamente igual. Mientras nos enseñe dónde está. ¿Dónde está el qué? Siento llegar tarde. ¿Listos? Sí. Listos. No, tampoco me grites, cabrón. Pinche Warren. ¿Tú qué, mija? ¿Se va a quitar la blusa o qué? No. Bueno. Qué aburrida, mi Lucy. Qué pinche aburrida eres. Ok. Vamos de vuelta. Memoria desbloqueada. Sí, continuar. ¡Vámonos! Usa la vista de acción para recoger información sobre tu entorno. Me dañe. Lo has hecho bien, Altair. Confío en que este sea el primero de una serie de éxitos. Tamir habló como si te conocía, e insinuó que mi misión escondía algo. El significado no depende de un solo acto, sino del contexto en el que se lleva a cabo. Las consecuencias nacen de ahí. Pero hay algo más que deba saber. Altair, la causa de tu mayor fracaso fue saber demasiado. Prefiero no darte toda la información para asegurarme de que no cometes el mismo error por segunda vez. Entiendo. No lo entiendes, y seguirás sin entender hasta que hayas aprendido tu lección. Pero has hecho bien tu trabajo. Te devuelvo un grado de tu rango, y también una pieza de tu equipo. Ahora vete, a Acreo o a Jerusalén. En ambas ciudades hay hombres que requieren tu atención. Los jefes de zona te informarán de lo que debes hacer. Ok, ya nos dieron la daga. Y nos subieron un rango más. Hoja corta. Nueva habilidad conseguida contra ataque. Perfecto, no se hable más. Ahora tenemos la opción de ir a Acre o de ir a Jerusalén. Yo creo que, pues por orden alfabético, vámonos a Acre. Pues me sigue gustando mucho cómo manejaron la evolución. Altair, parece que mis estudiantes no acaban de entender cómo se empuña una espada. ¿Puedes enseñarles lo que sabes? Claro, carnal. La evolución de la hermandad. Ahí está, papá. Está en cortina. Pero se agradece que el juego te lo quiera explicar. Nunca está de más por si en algún momento de la primera misión a esta se te olvidó. Para refrescar los movimientos. Porque el contraataque va a ser algo muy importante. Nada más, espérame, carnal. Hacia el reino. Vámonos. Pero como decía antes de ser vilmente interrumpido por los cinemas. Me agrada mucho cómo fue evolucionando la hermandad. Y cómo sí aprendieron a ser más humildes. Aquí se siente mucho todavía la guía de Almualim. Que ya cuando lleguemos al final van a entender por qué mucho de la mentalidad y de la filosofía de los asesinos en este particular punto de la historia. Pues viene de su mentor, que en este caso es Almualim. Y porque está comportándose como se comporta. Y cómo está guiando a los asesinos de no la mejor manera, por decirlo así. No quiero adelantarme a los spoilers. Eventualmente llegaremos a ellos. Es inevitable por la naturaleza de los videos. Pero quiero que lleguemos a ellos de forma progresiva. También por eso no voy a mencionar mucho de qué va a suceder en próximos juegos. Hasta que lleguemos a esos juegos en cuestión. Pero sí, sin duda Altair va a ayudar mucho a forjar la filosofía y la mentalidad. A mejorarla, más que a forjarla, a mejorarla. Vamos, Noepona segundo. Y creo que sí va a ayudar mucho al esplendor de los asesinos. Lejos de toda esta faramaya y... ¿Cómo podríamos llamarlo? Bueno... Y sí, soberbia, eh. Sí, siento que los asesinos ahorita están... Como muy decía, huevos. Somos los asesinos, güey. Somos la hermandad más chingona, güey. También por eso creo que no a muchos les gustó Altair. Porque sí era un poco... Complicado de empatizar con él. De nueva cuenta, creo que empieza muy abruptamente la historia. Porque empieza ya con un Altair... Ya adulto, ya... Muy mamón, muy crecido. Y te quitan todo. Pero no te queda claro por qué te quitan todo tu rango. No tienes una conexión con el personaje. Si has quedado expuesto... Matar a uno de tus perseguidores te facilita la huida. A diferencia de... De gente como Ezio. Que literalmente lo conocemos desde que es un bebé. Y podemos crecer junto con él. Y podemos entender su filosofía. Podemos entender por qué... Se convierte en la persona que es al final de Revelations. Aquí de la nada ya hay muchas cosas de la historia. Entonces está medio extraño ese asunto. Pero... No pasa nada. Nos habíamos quedado que íbamos a ir a Acre. Bueno, aquí todavía tenemos un chingo de atalayas que solucionar. Entonces... Las escalaremos conforme... Se vayan topando en el camino. Tampoco nos vamos a desviar mucho. Igual podemos aventar el Livestream para poder hacer... Todas esas pequeñas sidequests y pequeños... ...grindings que tienen todos los Assassin's Creed. Que es ir a buscar atalayas, sincronizar y... ...y demás. Por ejemplo, todas las mejoras de los barcos en los futuros juegos. Pues las vamos a hacer en Livestream. Para no quitar tiempo de los videos de campaña. ¿Cómo les va, perras? ¡Quítense! ¡No me voy sin querer, compita! No, te quería atropellar. No, esta vez no me quería atropellar. Espérame ahí. No, si vienen, güey. ¿Qué tal? Buenas. No, no, no... Bueno, ya ni pedo. Y ahora No se en que puto idioma me insulto Pero chino a tu madre perro Ahí está ¡Bonos! Y al otro les va peor, eh, culeros ¿Tú qué haces aquí? No me pone a segundo ¿No te dejé abajo? Mucho caballo con problemas de apego Nada como una escalada después de una matanza templaria Ayuda a relajarse ¡Tarararararam! ¡Tarararararam! ¡Listo! 4 de 12 atalayas escaladas Bueno Nos iremos en el corcel blanco Si no me pone a segundo Hubiera seguido mis órdenes No estaríamos en esta situación No eres una talaya Entonces me vales verdura Nos equivocamos Ahí está, ahí está, ahí está Vámonos, vámonos, vámonos Mátele el turbo Por acá Por acá No estamos en nada Mira la tumba de alguien Ahí está Pasó el peligro ¿Cómo hay templarios? ¿Cómo hay templarios? Era uno de los putos banderines que nos valen 3 kilos de verdura Creo que esa es otra talaguita ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Trabajando duro o durando en el trabajo? Permiso Voy a escalar su atalaya Si no les molesta Según yo Si te avientan piedras Si te ven Si, ahí está Como es antes de que pueda De las pistolas Aquí en lugar de dispararte Te avientan piedritas Pero ya estaría muy cabrón Que llegara el pedrazo hasta aquí ¿Piedrazo? Bueno, eso Si hay otro de los putos banderines de mierda Talaya sincronizada, papu Me desaparecí, culero Y bueno, con esto damos por terminado el capítulo 4 de Assassin's Creed 1 Nos vemos en una cantidad de tiempo no determinada Pero va a ser este mismo día para el quinto episodio Mientras si quieren ver como empezó todo esto Aquí mismo en el canal está Solo son tres videos para atrás Y ahí lo van a poder ver sin ningún problema Se pueden echar todo de corrido O pueden ir capítulo por capítulo O saltarse uno y otro así Como ustedes quieran El caso es que aquí va a estar todo el juego Todo el gameplay Todo el walkthrough Para que ustedes lo disfruten A su ritmo, a su manera Y cuando ustedes quieran Nos vemos Vamos a ver Vamos a ver